Go, 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 go! Categoría Junior, nivel 2, All Girls. Saludamos a los profesores Guillermo Urrea y Casimino Líos. ¡Vamos! Tengamos con ustedes y lo recibimos con un grupo de los profesores Urrea, Urrea. ¡Gernos Elite, Stacy Dragon! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Go, go, go! ¡Dale, qué hora! ¡Vamos! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos para el pecho! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Sale todo! ¡Conseña! ¡Aunque sale todo! ¡Sale todo! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Qué eso! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Para eso! ¡Vamos! ¡G?」 ¡Yeeeh! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Daric absence! ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! 練! 拜! dale Javi, bale Javi! eso, 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 eso! eh, ei, ej, eh, eh ! vamo! tranquila! Con el amor, un pulita girl Con el amor, un pulita girl ¡Freomina! Tranquila, tranquila, tranquila Dale, tranquila, tranquila, dale, dale ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero, uh! ¡Bueno, duele, duele, duele! ¡Tanquila, tranquila! ¡Tanquila! ¡Viva! 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 ¡Viva!